Bienvenido a El Clima en Corto, hoy veremos los avisos y el pronóstico del tiempo para México este miércoles 11 de octubre. Hoy miércoles 11 de octubre, México enfrentará no uno, sino cuatro sistemas meteorológicos diferentes. El más destacado será el residuo del ciclón tropical Lidia, que se ubica en la zona occidental y el pacífico centro del país. La severidad de este ciclón es alta y puede traer consigo descargas eléctricas y granizo, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos, generando posibles deslaves e inundaciones. Este no es un día cualquiera, el tiempo decidirá nuestro futuro inmediato, manténganse pendientes de los detalles a continuación. Pero agárrate, porque estamos a punto de mostrarte los impactantes videos de lo que está ocurriendo en México en este momento. Recibimos imágenes vía satélite que registran el impactante momento en el que el centro del huracán Lidia de categoría 4 tocaba tierra cerca de Punta Las Peñitas, Jalisco. La fuerza de la naturaleza es innegable y se manifiesta con un poder sobrecogedor. Las intensas lluvias causadas por Lidia están llevando a situaciones alarmantes. Un tinaco fue arrastrado por la fuerte corriente en la avenida Benito Juárez, en Villa de Álvarez, Colima, reflejando la poderosa fuerza del agua que se está desencadenando. La situación también es crítica en la ciudad de Colima. El río Colima se ha desbordado tras las lluvias provocadas por el huracán, amenazando el corazón de la ciudad. La costa de Michoacán tampoco ha sido exenta de los estragos de Lidia. Reportamos que fuertes lluvias y ráfagas de viento se han dejado sentir de manera contundente, cambiando el panorama cotidiano de sus habitantes. En Puerto Vallarta, Jalisco, el huracán Lidia continúa su implacable paso. El fenómeno ha provocado fuertes vientos, lluvias y crecida de ríos, haciendo necesaria la búsqueda de albergues para los afectados. El Hospital Regional de Aulán de Navarro, Jalisco, no ha sido excluido de los estragos. Se reportan graves inundaciones debido al desbordamiento del arroyo Jalocote, poniendo en crisis a esta importante infraestructura de salud. Aquí les presentamos los avisos y anuncios para México de este crucial día. Manténgase informado y seguro. El ciclón tropical Lidia, aunque ya en su etapa de remanentes, sigue siendo una amenaza para el occidente del país. Su interacción con la corriente en chorro subtropical traerá lluvias muy fuertes a Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Zacatecas. Durango también sentirá su impacto con lluvias fuertes, mientras que el norte y centro de México experimentarán chubascos. Por otro lado, un canal de baja presión en el noreste de México, en combinación con la humedad proveniente del Golfo de México, provocará lluvias muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas. La onda tropical número 29 se extenderá al sur de la península de Yucatán y, junto con la humedad del mar Caribe y Océano Pacífico, causará chubascos en la península y en el sureste del país. Guerrero, Oaxaca y Chiapas se preparan para lluvias muy fuertes. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las lluvias muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves e inundaciones. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 a 40 centígrados en Sonora, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Oaxaca, las temperaturas máximas estarán entre 30 a 35 centígrados. Las temperaturas mínimas caerán a 0 a 5 centígrados en las sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. El viento soplará con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. En Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo, las rachas de viento serán de 40 a 50 kilómetros por hora. Las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de la costa occidental de Baja California, experimentarán olas de 1 a 3 metros de altura. Dale like al video para apoyar al canal y no te vayas sin conocer el pronóstico del tiempo en las 8 regiones y en las ciudades más importantes del país. Para el Valle de México, por la mañana se pronostica ambiente frío a fresco, bancos de niebla y cielo nublado en el Valle de México, con intervalos de chubascos en el suroeste y oeste del Estado de México. Por la tarde prevalecerá el cielo nublado con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el Estado de México. El viento será del sur y suroeste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Estado de México. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 13 a 15 centígrados y la máxima de 23 a 25 centígrados. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 9 a 11 centígrados y la máxima de 19 a 21 centígrados. Para la península de Baja California, cielo medio nublado la mayor parte del día en la región con bancos de niebla en la costa occidental de Baja California. Ambiente fresco por la mañana, percibiéndose frío en zonas altas de Baja California y ambiente templado en Baja California Sur. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso y probabilidad para lluvias aisladas en Baja California Sur. Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California y Baja California Sur. En el Pacífico Norte, cielo nublado la mayor parte del día con lluvias al amanecer en Sinaloa. Por la tarde, persistirán condiciones para lluvias muy fuertes con posibles descargas eléctricas en Sinaloa y chubascos en Sonora. Ambiente fresco atemplado por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde en la región. Viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región y con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Sonora. Para el Pacífico Central, cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas. Ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde. Viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Jalisco y Michoacán. En el Golfo de México, cielo nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias muy fuertes en Tamaulipas y fuertes en Veracruz, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de chubascos en Tabasco. Ambiente templado por la mañana y frío en zonas serranas, así como ambiente caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el sur Veracruz y de hasta 40 a 50 kilómetros por hora en el noroeste de Tamaulipas. Para el sur del país, cielo nublado la mayor parte del día con lluvias al amanecer y bancos de niebla en Guerrero, por la tarde se pronostican lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Oaxaca y Chiapas. En la península de Yucatán, cielo medio nublado ha nublado durante el día con intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ambiente cálido durante la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento del sureste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 a 50 kilómetros por hora en Yucatán y Quintana Roo. Para el norte de México, cielo nublado durante el día con lluvias muy fuertes en Nuevo León y Zacatecas, lluvias fuertes en Coahuila, Durango y San Luis Potosí e intervalo de chubascos en Chihuahua y Aguascalientes. Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Durante la mañana, ambiente frío y con bancos de niebla en zonas serranas de la región y, por la tarde, ambiente de templado a cálido. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. En el centro del país, cielo nublado durante el día con intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Ambiente fresco por la mañana, percibiéndose frío en zonas altas de la región y templado a cálido por la tarde. Viento del sur y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Suscríbete al canal y que tengas un gran día. Nos vemos más tarde con más información.